Con la finalidad de un mejor orden de la ciudad, evitar accidentes y congestionamientos, se asignará un carril exclusivo para transporte público, dice el regidor Alberto Esteban Vargas Rico. Un carril, vamos a pintar las rayas para hacer un carril exclusivo para el transporte público, para los autobuses y los taxis, y en eso estábamos viendo que coordinándonos con transporte público para que ellos apliquen el reglamento en caso de ser necesario que los autobuses circulen por otro lado. Agrega que con esto se dará mejor fluidez vehicular, lo que ayudaría en el centro de la ciudad, además de que se están colocando señalamientos. A los automovilistas les estamos pidiendo más que nada que observen los señalamientos, porque se meten a una calle que normalmente trascinaban en doble sentido y no están viendo los señalamientos en las esquinas que dicen ya no de frente, ya no vuelta a la izquierda, ya no doble sentido, que observen los señalamientos, porque se está señalizando también la ciudad. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.